Hola, me llamo Aiden. Yo me entreno todos los días. Después de que las personas entrenan, se lavan. ¿Aiden está lavándose ahora? Sí, estoy duchándome. Más tarde, mientras Aiden está duchándose, yo empiezo mi rutina por la noche. Primero, ella siempre se cepilla los dientes. Luego, ella se lava su cara. Yo me saco con una toalla. Por fin, yo terminé de ducharme. Ahora Aiden está apenándose. Más tarde, Aiden tiene sueño, entonces se pone la ropa para dormir. Yo me pongo la ropa para dormir también. Aiden y Brooke se acuestan. Ellos están leyendo sus libros. Libra se trata sobre El codo El cuello El hombro Y la muñeca Mi libro se trata sobre El cepillo de dientes La pasta de dientes Y shampoo Ahora yo apago la luz para ellos Y ellos duermen Yo me despierto Y la despierto A Brooke sin querer ¿Qué es? Nada, lo siento Frecuentemente Aiden se despierta en el medio de la noche Ahora ellos duermen durante toda la noche ¿Qué es? No